Bueno, arrancamos. Decía que, bueno, es un espacio que nos acompaña del inicio de la semana UNIPE, pero que siempre consideramos que era un lugar para abordar cuestiones que nos parecían estructurales, transversales, urgentes y necesarias, ¿no? Y lo hicimos desde un punto de vista plural, en cuanto a las concepciones, los enfoques de las disciplinas y los posicionamientos políticos. Desde la edición anterior, que fue en el mes de marzo, optamos por un nuevo esquema, que es una suerte de diálogo, una mesa de conversación entre dos especialistas en torno a una temática. Esta es la del mérito y la meritocracia. La anterior fue sobre la transmisión, que también la habíamos invitado justo a Miriam Sodwell y tuvimos la mala suerte de que coincidió con que, bueno, ya estaba complicada en España y además aquí en la Argentina se dio ese día del apagón tan grande que hubo que, bueno, obviamente no pudimos llevar adelante el evento ese día. Así que, bueno, por otro lado, para que tengamos una idea de por dónde está planteada esta discusión, decir simplemente que, como ustedes bien saben, mérito y meritocracia son cosas que habitan entre nosotros, muy habituales, que forman parte de nuestra cotidianeidad y casi que se confunden, ¿no? Además, el mérito y la meritocracia aparecen como confundidas, ¿no? Y que atraviesan los distintos ámbitos de la vida social, política y cultural de nuestras sociedades. Incluso, ambas nociones forman parte del debate público, aunque es un debate que no siempre alude claramente a lo que implica uno u otro, o a veces lo alude, alude uno de ellos y elude el otro, ¿no? Del modo que, no solo que está presente, sino que a través de las ideas de mérito y meritocracia se ponen en juego concepciones de la sociedad, de las relaciones humanas y de los distintos modos de comprender los vínculos entre las personas, ¿no? Por ejemplo, es habitual que al mérito se le asocie, según algunas corrientes, con el éxito, y en algún sentido uno podría decir se mercantiliza o se vuelve una mercancía, ¿no? Y, sin embargo, digamos, en un sentido distinto uno podría asociar el mérito con el esfuerzo, con ciertas capacidades que son innatas o aprendidas, y que de algún modo expresa o busca expresar o pone de manifiesto la pluralidad humana o la pluralidad y la diversidad que somos, ¿no? Como personas, ¿no? Y otro punto de vista es que lo que merecemos está vinculado también con el reconocimiento. Entonces, merecer y reconocer aparecen como cuestiones que están imbricadas, ¿no? Obviamente, si uno se para del lado de la mercancía, aparece esta idea de la meritocracia, que sirve muchas veces para justificar y explicar la desigualdad, para propiciar criterios de distribución, para legitimar modos de ordenamiento social, para naturalizar accidentales, diferencias que son accidentales o estructurales, para repartir culpas, para distinguir entre los que ganan y los que pierden. Que además esa lógica no es nueva, tiene mucho tiempo, si se quiere, la particularidad de hoy en día es que dejó de remitirse a un colectivo, los trabajadores, el proletariado, los estudiantes, lo que fuere, ¿no? Y alude lejos de aludir a una situación de clase o de grupo, alude a la persona, alude a una carga individual, alude a una cierta idea de que uno lleva sobre sí el peso en soledad de algo que lo excede, ¿no? Por eso es que en esta edición le propusimos a los especialistas una serie de preguntas, que obviamente no pretendemos que organicen sus ideas, sino simplemente otra vez que marquen el ciclo, ¿no? Y les decíamos, bueno, ¿es lo mismo el mérito que la meritocracia? ¿En qué radica la diferencia? ¿Qué sentido? ¿Qué consecuencias se suscitan en uno u otro caso? ¿Qué hacemos con el mérito? ¿Son necesariamente contradictorios el mérito, la solidaridad y la cooperación social? ¿Cuánto colaboran las circunstancias con el talento y el esfuerzo? Es decir, las circunstancias en las que uno está involucrado con el talento y el esfuerzo que uno traiga o ponga en marcha? ¿Qué relación guarda el mérito con el reconocimiento? ¿Cuál es la alternativa a una competencia meritocrática? ¿Qué lugar tiene el mérito y la meritocracia en el mundo educativo? ¿Guarda relación el mérito con la noción sociológica de capital? ¿En qué medida mérito y meritocracia hacen a la vida universitaria? ¿Qué rol juega la solidaridad de una sociedad en este sentido? ¿Y cómo se traduce mérito y meritocracia en relación con cuestiones como las de género o raza? Por supuesto, ayer, en la primera jornada, estuvo Emilio Tenti con Inés Rodríguez Moyano. Hoy, como dije, tenemos a Miriam Sadwell y a Sergio Friedemann. Mañana tendremos a Daniel Malcom y Silvia Grimberg. Y el viernes, Constanza Cerratore, que está aquí presente, y Mariano Narodowski, que cierran el ciclo. Dicho esto, agradecerle otra vez a todos los que están aquí presentes. Me tomo un instante para presentar a los panelistas. Quien va a comenzar con la conversación será Sergio Friedemann, que es investigador del CONICET, justamente de la Universidad Pedagógica Nacional. Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Coordinador del Grupo de Estudios sobre Peronismo en las Facultades Sociales de la UBA. Miembro del Programa de Estudios sobre la Universidad Pública en el Instituto Germani. Licenciado de Profesor en Ciencias Políticas. Y profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y la UNIPE. Miriam Sadwell, por su parte, es doctora del Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex en Inglaterra. Máster en Ciencias Sociales por Flaxo y profesora y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata. Es autora de muchos trabajos muy conocidos y renombrados en el ámbito educativo. Es profesora invitada de la Universidad Pedagógica. Formó parte de los inicios de la Universidad Pedagógica. Estábamos acordando algunas escenas de esos momentos antes que ustedes entran. Actualmente investiga y coordina distintos trabajos en Historia, Teoría y Política de la Educación. Es investigador del CONICEP y titular de la Cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana en la Universidad Nacional de La Plata. Seguramente fue injusto porque los currículum de ambos son mucho más prominentes que esto. Pero nada, a los efectos y con las disculpas del caso, le damos la palabra a Sergio. Luego de que ellos hablen, vamos a abrir a las consultas, preguntas que les pido que por favor, si pueden adelantarlas por el chat, mejor así podemos administrarlas de una manera más eficiente. Así que bueno, gracias. Me callo. Sergio, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Tardé porque no me dejaba activar el micrófono. Gracias, Adrián, por la invitación, por la presentación. Para mí es un honor estar aquí y también es un honor compartir con Miriam, que es una referenta del campo de estudios sobre educación, compartir este espacio. Adrián me pidió que prepare algo relacionado, obviamente, al mérito y la meritocracia, pero desde la cuestión universitaria. Bueno, para mí es un desafío hablar de esto porque no es un tema del que yo me venga ocupando en mis investigaciones, pero sí es algo que nos interpela desde la política, desde el lugar de ciudadanos, desde el lugar de docentes comprometidos con la educación pública, con la educación como derecho social y con la universidad pública. Así que esta invitación me obligó a leer, a pensar algunas cosas, a preparar algo para compartir. Y me voy a referir más a la meritocracia que al mérito, y en particular entonces a la meritocracia en la universidad. La voy a relacionar con el ingreso irrestricto, para que después, en todo caso, podamos pensar juntes si hay formas del mérito que no devengan en meritocracia. Algo de eso sugería Adrián. Y seguramente la intervención de Miriam nos va a ayudar a eso. Y como estamos en campaña electoral, a mí se me ocurrió hacer de cuenta que esto es un discurso de campaña. No de un candidato o candidata en particular, pero sí voy a pedir el voto al ingreso irrestricto y a la universidad pública y gratuita. Ya lo anticipo. Y mi jefe de campaña, mi coach, me dijo que empiece con la frase de un filósofo. Que eso parece que rinde. Así que voy a empezar con la frase de un conocido filósofo prusiano, Immanuel Kant. Kant dice en un texto de 1793. Es decir, el pobre, si es pobre, es por su responsabilidad o por circunstancias de las que no puede culpar a otro. Bueno, no digamos el pobre, ahora digamos el que no llega a la universidad. O sea, el que no logra ascender en esa escalera que es el sistema educativo. Tal vez llegó al nivel secundario y ahí quedó. Tal vez ni eso. El que no llega a la universidad, entonces no llega porque no se esforzó lo suficiente. O por algún motivo que no conocemos, pero que de ninguna manera sería culpa de otro. Y tiene que ser consciente de eso. Es decir, lo importante es la creencia o la conciencia de que si no ascendemos, no se debe a circunstancias exógenas. Y estamos hablando de un filósofo de la ilustración, un impulsor de la autonomía del pensamiento, de la crítica del pensamiento. Y que es revolucionario respecto del antiguo régimen, que no tenía movilidad social. Kant plantea la idea del derecho universal, de la igualdad, la libertad. Para que se sostenga entonces esa frase, debería haber igualdad de oportunidades, me parece. Ahora bien, el mismo Kant en ese texto decía que la herencia genera desigualdades. Dice, por un lado que no se puede heredar un título de nobleza, porque está discutiendo para el antiguo régimen. No vamos a heredar un título de nobleza que nos va a ubicar en un espacio determinado de una vez y para siempre. Pero sí se puede heredar todo lo material. Y dice Kant, cito. Y también, y ya termino con el filósofo. Dice Kant que la igualdad de los hombres es perfectamente compatible con la máxima desigualdad en sus posesiones. De tal manera que el bienestar de uno, el pobre, dependa de la voluntad de otro, el rico. O que uno deba mandarle y el otro obedecerle. Es decir que a pesar de la desigualdad económica o material, es posible ascender hasta la misma posición que los demás. Nada lo impide. Pero no dice Kant que todos tengan efectivamente la posibilidad de ascender hacia igual posiciones. Sino que en realidad nadie te lo puede impedir. Si tu talento, tu aplicación y tu suerte lo habilitan. Y que si no lo logras, entonces lo importante es que no podemos culpar a otro. Yo creo que acá hay una definición perfecta de meritocracia. Bueno, en Kant de hecho se pueden ver fundamentos filosóficos de muchos aspectos de la modernidad a la que heredamos. Y que siguen sosteniendo muchos discursos que en algún punto son contradictorios. Porque por un lado se sostiene la igualdad de oportunidades. Pero también se legitiman las desigualdades que sin duda afectan a las oportunidades. Y se acepta la meritocracia para que esas desigualdades se diriman en términos sociales. Mucho más acá en el tiempo, los discursos a favor y en contra de la meritocracia, la meritocracia educativa y universitaria, también parten de este asunto de la igualdad de oportunidades. Me parece interesante remarcar que al igual que en Kant, los discursos a favor de la meritocracia suelen insistir mucho en esta idea del ascenso, la ascensión. Que implica el destacarse, distinguirse, la distinción, como dice en el título de un libro de Bourdieu. El quedar arriba del otro. La idea del ascenso individual que está basada en la lógica de la competencia. Por ejemplo, a través de exámenes eliminatorios para poder ingresar a la universidad, según un orden de mérito, que entren los mejores. Esa es la lógica de la competencia. En cambio, la educación universalizada, por ejemplo, el ingreso irrestricto a la universidad, tiene más que ver con la lógica de la igualdad. Ahora bien, ¿significa esto que no hay meritocracia en el sistema universitario argentino? ¿Porque tenemos ingreso irrestricto? Bueno, para intentar responder esa pregunta, voy a hacer un breve paréntesis. ¿Por qué? Bueno, para vender la candidatura del ingreso irrestricto, me parece importante entender cómo llegamos al ingreso irrestricto en la historia argentina. A mí, por lo menos, me resulta interesante ver cómo se fue dando ese camino a la gratuidad y al ingreso irrestricto que tenemos hoy como tradición instalada en la Argentina, porque en general hay muchas simplificaciones y confusiones, y fue un camino mucho más contradictorio y menos lineal de lo que se suele suponer. Lo voy a hacer breve, solo me voy a referir a los últimos 105 años. No, va a ser rápida. Voy a empezar con la Reforma del XVIII, que es un hito indiscutible, pero se conoce poco que sucedió allí con el tema de la gratuidad. Sin duda era una universidad elitista, completamente elitista la de principios del siglo, y el reformismo del XVIII no impuso la gratuidad. Uno podría pensar, bueno, pero no era algo que se discutiera en esa época. No, sí, hubo un proyecto para que sea parte de la gratuidad de la plataforma del Movimiento Reformista, un proyecto de Gabriel del Mazo y Dante Ardigo, pero el primer congreso de la FUBA, de la Federación Universitaria Argentina, es decir, el lugar donde el Movimiento Reformista estaba discutiendo el programa de la Reforma del XVIII, votó en contra de incluir la gratuidad. Y las universidades eran entonces, y siguieron siendo, aranceladas. Pero hubo reformistas que quisieron la gratuidad y reformistas que no la quisieron. Esto es lo que quiero remarcar. Y algo similar va a suceder con el peronismo cuando se va a volver a discutir este asunto. Es decir, la gratuidad en la universidad, el ingreso sin restricciones no existía, había que inventarlo. Y fue durante la primera década peronista, pero no tan sencillamente que se llegó hasta eso. Veamos, en 1947, el primer plan quinquenal, allí se afirmaba la gratuidad de la educación superior universitaria, pero exigía un promedio de calificaciones mínimo en la educación secundaria para poder acceder a los estudios superiores. También en 1947 se aprobó la ley universitaria, la ley Guardo, que habilitaba el arancelamiento, pero estipulaba becas de estudio para hijos de obreros, artesanos o empleados de ingresos bajos. Dos años más tarde, en la Reforma Constitucional de 1949, el Estado se compromete a financiar la educación primaria para toda la población e indica que los alumnos capaces y meritorios tienen el derecho de alcanzar los más altos grados de instrucción mediante becas, asignaciones a la familia y otras providencias. Tenemos algo de meritocracia allí. Pero finalmente Perón instauró la gratuidad por decreto en 1949, y en 1953 se eliminaron los exámenes de ingresos. También en 1953 se inauguró, en realidad ya había sido creada, la Universidad Obrera Nacional, con el propósito de formar profesionales, sobre todo ingenieros de origen obrero, y de acuerdo a las necesidades de la industria nacional. Y por último la ley universitaria, otra ley universitaria del año 53, enero del 54 se publicó en el Boletín Oficial, afirmó la gratuidad. Y ahí es la primera vez que la gratuidad es parte de una ley universitaria. Entonces, recién en el 53-54 hay gratuidad sin exámenes selectivos. Vamos viendo entonces qué poco ingreso irrestricto hubo en el siglo XX argentino. Que es decir, poca garantía en realidad al derecho a la educación superior. Porque después del golpe del 55, la dictadura derogó las leyes universitarias del peronismo, gobernó las universidades por decreto, y en muchas casas de estudio se mantuvieron o se reinstalaron los exámenes de ingresos. Entre 1955 y 1966, entonces, lo que se recuerda como la universidad reformista, de modernización universitaria, no puso en el centro de la escena el tema del ingreso, sino que se focalizó en la autonomía y el co-gobierno. Bueno, gratuidad sí había, pero no ingreso irrestricto. Se mantuvieron exámenes selectivos. En el 66, otro golpe de estado, la noche de los bastones largos. En 1968, se modifica por decreto los estatutos de la universidad, y se afirma la gratuidad de la carrera de grado. Pero, con la condición de un mínimo de materias aprobadas por año, y cada facultad podía establecer cuál era ese mínimo de materias aprobadas por año, así como el precio de los aranceles para quienes no lo alcanzaren. O sea, una gratuidad sujeta al mérito. Y también había restricciones en términos de cantidad de aplazos para poder mantener la calidad de alumno regular. Por otro lado, seguía habiendo exámenes de ingreso con vacantes limitadas, pero cada universidad, cada facultad, cada carrera, fijaba sus vacantes. Esto generó fuertes movilizaciones del movimiento estudiantil a favor del ingreso irrestricto, sobre todo en 1971. Hasta que en 1973, cuando vuelve el peronismo al gobierno, se impuso a un proyecto de reforma universitaria, que duró muy poco tiempo, que tuvo entre sus principales medidas la apertura total del ingreso. Sin exámenes, sin curso introductorio, aunque se pensó un curso de tipo nivelatorio, no limitativo, sino que requería solo un porcentaje de asistencia, pero también fue anulado. Quedó la universidad gratuita, sin restricciones, y además se ampliaron los títulos secundarios permitidos para ingresar a la universidad, porque antes no se podía ingresar con cualquier tipo de título. Bueno, esa fue una apertura total, que después en la ley del año 74, se aprueba una ley universitaria en marzo de 74, vuelve a firmar entonces la gratuidad y el ingreso a la universidad para todo el mundo que tenga título secundario o capacitación equivalente, como lo indica hoy también la ley. Aunque dejó abierta la posibilidad de solicitar cursos complementarios para acceder a algunas facultades o carreras. Luego, durante el gobierno de Isabel Perón, se interviene en las universidades, vuelve a haber cupos, lo cual fue particularmente restrictivo para la UBA. En el resto de las universidades, tengo entendido que las vacantes no llegaban a llenarse. Es decir, que no había problema con eso, pero en la UBA, sí, muchísima gente volvía a quedar afuera, se introdujo un sistema de ingresos según el promedio de la secundaria, pero por ejemplo, la Facultad de Ingeniería para 1975 anunció cantidad de vacantes cero. Y durante la última dictadura cívico-militar se profundizaron este tipo de medidas restrictivas. O sea que recién desde 1984, ya estamos llegando a la actualidad, tenemos ingreso irrestricto, aunque algunas carreras subsistieron con vacantes. La Ley de Educación Superior del año 95, aparte, dejaba abierta la puerta al arancelamiento, hasta que en 2015 se aprobó una reforma a la Ley de Educación Superior, a través de una ley impulsada por Adriana Puyro, y allí quedó confirmada la gratuidad universitaria y eliminada toda posibilidad de exámenes eliminatorios o cualquier otro mecanismo de exclusión. Así lo dice la ley. Y esa es la situación normativa que tenemos hoy. Cierro ese paréntesis histórico para volver a pensar la cuestión de la meritocracia. Bueno, los que están a favor de la meritocracia o bien afirman que la igualdad de oportunidades existe, o si son, en algunos casos con más sinceridad, que la igualdad de oportunidades hay que construirla, o a veces directamente no se dice nada sobre ese temita. También a veces se afirma que la propia meritocracia sería la que podría fortalecer la igualdad, porque el esfuerzo basado en el mérito es lo que habilita el ascenso social, contra otras formas de ascenso, como el acomodo, el clientelismo, etc. El trabajo, el esfuerzo personal, tienen entonces su recompensa, y quien lo merece asciende, se eleva hacia mejores posiciones, como decía Kant. La realidad es que esos discursos, como vimos, tienen un origen en la filosofía liberal, idealista, pero son difíciles de procesar, porque la persistencia de las desigualdades que nos rodea, es indiscutible, tan indiscutible como que las condiciones materiales de vida condicionan, y diría hasta determinan, aunque no me gusta mucho esta palabra, las posibilidades de aprendizaje. Las condiciones materiales de vida determinan, en parte, las posibilidades de aprendizaje y de formación. Esto no solo está estudiado, sino lo que lo podemos ver alrededor. Pero supongamos por un rato que la famosa igualdad de oportunidades existe. Es efectiva, funciona, que todos nos alimentamos igual de bien, nacemos iguales, todos podemos acceder al sistema educativo, podemos conseguir los mismos trabajos. Supongamos eso por un minuto para ir más a fondo con la discusión. Porque si la igualdad de oportunidades fuera un hecho, entonces sí tendríamos que aceptar una pedagogía de la meritocracia, una filosofía de la competencia individual para alcanzar la meta, el éxito, entonces sí habría que restringir el ingreso a la universidad. Ahora, ¿a qué voy? Que incluso aceptando la falacia de la igualdad de oportunidades, podemos discutir si no es mejor un país en el que todo el mundo puede entrar a la universidad. Además, el discurso del meritócrata aplica para la escuela secundaria, y existen mecanismos selectivos, de hecho, para la escuela media, y podrían existir más. Y para la primaria, ¿no? ¿En qué momento de la primera infancia pretende el meritócrata evaluar la capacidad de los futuros ingenieros o ingenieras? Entonces lo que quiero pensar aquí es si desde el propio argumento meritocrático no podría sostenerse una ampliación del ingreso a la universidad como positiva. Como verán, quiero ganar el voto de quienes están a favor de la meritocracia. Entonces voy a argumentar que también voten por el ingreso irrestricto. No, si la secundaria se universaliza hay más chances de encontrar los mejores candidatos a ingresar a la universidad. Y si la universidad es cada vez más accesible, si hay universidades por todos lados, entonces los mejores tienen más chances de ser vistos. ¿O acaso cuando el meritócrata pretende que no haya universidades por todos lados, si gana las elecciones, el meritócrata va a ir a buscar a los mejores talentos a cada rincón del país, al interior profundo, a la cordillera, etcétera, para no perderse las capacidades latentes de toda la población y así asignarle becas a los mejores? Creo que no. Lo que sucede es que en general el discurso del meritócrata es restrictivo, excluye, y lo podríamos contraponer al demócrata. Ahí ya perdí el voto. Bueno, podemos llamar meritocracia, me parece, educativa, meritocracia educativa, que es lo que estamos hablando acá, al discurso que basado en el mérito individual pretende excluir a las mayorías del acceso al mejor sistema educativo. Y podemos llamar democracia educativa al discurso que, basado en la educación como derecho social, pretende ampliar el acceso a cada vez mayores porciones de la población a una educación de calidad en todos sus niveles. Y estas definiciones intentan evadir un riesgo o por lo menos creo que habría que evitar un riesgo que es caer en la idea de que meritocracia o democracia son términos absolutos o formas puras. ¿A qué me refiero? Veamos la democracia. Este año se cumplen 40 años de democracia, ininterrumpida, vivimos en democracia, estamos todos de acuerdo. Ahora bien, la democracia no se instala de una vez y para siempre. La democracia es un proceso, podemos pensar un país cada vez más democrático, democrático o menos democrático. En realidad podríamos hablar de democratización como proceso y también su contrario, de desdemocratización o como lo queremos llamar. La democracia entonces se encuentra en tensión permanente. Y lo mismo sucede con la meritocracia porque hoy tenemos ingreso irrestricto, pero entonces no hay meritocracia en nuestro sistema universitario, preguntaba antes. Bueno, cuando ponemos una nota ya hay meritocracia. está el que promociona y el que va a final, el que se recibe con diploma de honor, el que obtiene una beca debido a su promedio, el profesor que obtiene un subsidio de investigación según el orden de mérito. Ni hablar del sistema de ciencia y tecnología, las becas de posgrado se obtienen también si uno queda arriba en el orden de mérito. Podemos ver el caso de los colegios universitarios que es muy interesante y muy significativo porque en general se trata de instituciones de mucho prestigio que se suponen tienen un nivel elevado, más elevado que el promedio de las escuelas secundarias, se supone, digo, y entonces tienen un nivel de demanda que supera las capacidades institucionales. Y algunos de estos colegios que dependen de las universidades nacionales tienen un sistema de ingreso selectivo con examen muy exigente, pero otros tienen un ingreso con sorteo y algunos tienen un sistema mixto. La UBA tiene varios colegios, por ejemplo, los más conocidos son el Pellegrini y el Nacional de Buenos Aires, con un tradicional sistema de ingreso por exámenes super exigente, excluyente, salvo en 1974 que se instaló el sorteo solo por ese año. Hoy la UBA igual tiene otra escuela que se inauguró en 2015, la Escuela Técnica de Lugano a la que se ingresa por sorteo, así que la propia UBA tiene dos sistemas diferentes para sus escuelas. Y esto permite que pibes de Lugano, entre los cuales hay una importante cantidad de habitantes de la Villa 20, puedan tener un secundario de calidad, que eventualmente puedan entrar a la universidad o tengan más posibilidades. Es decir que incluso para quienes defienden la meritocracia, yo creo que deberían votar ingreso libre y gratuito, desde su propio argumento. Después de todo se pueden quedar tranquiles, porque están los que se sacan cinco y los que se sacan diez, los que entran al posgrado y los que no, los que consiguen una beca doctoral. Entonces, creo que hay que empezar por asumir que la meritocracia está entre nosotros, está instalada. La discusión no es meritocracia sí o no, la meritocracia está. La pregunta es hacia qué transformaciones queremos ir, hacia una mayor lógica de la competencia y asignación de premios por el mérito individual o hacia una mayor igualdad, una ampliación continua del derecho a la educación. Es decir, la pregunta no es tan sencilla como meritocracia sí o no o democracia sí o no. Por supuesto que democracia sí, pero no logramos la democracia de una vez y para siempre. Es un proceso y necesitamos cada vez más democracia. Y a mí se me hace que más democracia educativa y más democracia universitaria es menos meritocracia. tal vez porque la lógica del mérito es individualista y la de la democracia es universalista. Pero falta poco, lo prometo, los defensores de la meritocracia llamativamente cierran instituciones educativas. Se preguntan por qué universidades por todos lados. Las quieren arancelar. Entonces yo creo que ya lo dije que los meritócratas deberían apoyar la creación de universidades por todos lados porque así realmente se podría visualizar quiénes son los más meritorios y desde ya que tienen que apoyar la gratuidad deberían estar orgullosos de la gratuidad y del ingreso irrestricto porque así estaríamos más seguros de que quienes se gradúan tuvieron la oportunidad de ingresar. Entonces el meritocrata debería impulsar políticas de becas, de posgrado, muchas más becas, mejores becas porque las becas las ganan quienes tienen más mérito. Sorteo para los colegios de prestigio pero al contrario parecería que la meritocracia, el discurso de la meritocracia busca excluir porque cuanto más solo está quien se destaca más se lo ve. Entonces la cuestión parece ser medir, tomar examen, ver quién es el más meritorio y ahí yo creo que la trampa está en que la meritocracia funciona si entran todes, si entran casi todes o si entra uno cada cien. Entonces la selectividad en realidad siempre estuvo presente en el sistema educativo. De lo que se trató en todo caso desde cierto punto de vista es de ir universalizando, democratizando, no de meritocratizar. Nadie utiliza la bandera de la meritocracia para democratizar. Y el sistema universitario requiere muchas universidades por todos lados para que sea democrática. Por eso yo creo que el discurso de la meritocracia en un punto es engañoso porque puede servir para abrir universidades o para cerrarlo. Para garantizar la gratuidad o para cancelarlo. Creo, me gustaría después pensarlo en conjunto. Para terminar intercalé estas reflexiones con esa historia breve del ingreso irrestricto para visualizar que los debates vuelven a surgir una y otra vez. Por ejemplo, respecto de si hay que arancelar o no. Digo esto porque se está proponiendo también de parte de ciertas candidaturas. O si dejar que todo el mundo entre a la universidad. Y ello tiene sus raíces, ese debate tiene sus raíces en la historia de la universidad argentina. Nada es demasiado nuevo en ese sentido. En todo caso se van renovando esos debates. La historia de la universidad argentina es también la historia de la lucha entre democratización y elitismo. O entre democracia y meritocracia. O entre el ingreso irrestricto y el para qué universidades por todos lados. También quiero decir que llamativamente surgen estas discusiones, al menos a mí me ha tocado hablar de esto, de cuestiones similares a esta, siempre durante campañas electorales, no sé por qué. Así que por eso decidí hacer un discurso de campaña. Y para finalizar, ahora sí, ya que empecé con un filósofo de la ilustración, mi coach me aconsejó terminar con un artista popular para captar el voto joven que se va con Milley, que quiere arancelar la universidad. Me hubiera gustado compartir dos videos enteros, pero era demasiado largo, aparte se me complicaba el tema tecnológico si me ponía a elegir fragmentos de los videos, así que van dos frases nada más de voz, de dos temas que recomiendo escuchar enteros, uno atrás del otro. El primero es muy conocido, es canguro, habrán escuchado este fragmento. Y no hables de meritocracia, me da gracia, no me jodas, que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no, no hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Y el otro se llama Mirá mamá, no sé si habla de la meritocracia, pero creo que sí del éxito inusitado al que llegó este artista joven desde abajo, subrayo abajo para retomar esta idea del ascenso individual que plantea la meritocracia. Y el estribillo dice, mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida. Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias Sergio, muy bueno. Bien, le damos la palabra a Miriam y luego, como dijimos, abrimos algunas preguntas. A ver, te voy a... Ahí te puse para que lo reactives. Ahí está. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Es un gusto encontrarnos y vernos de esta manera. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor compartir esta mesa con Sergio y con los interrogantes que abrió Adrián para repensar sobre otros aspectos y en ese sentido yo quise concentrarme, me parece que la radiografía que nos planteó Sergio es muy clara respecto a las tensiones que se han planteado en términos de la meritocracia y el mérito y que cuando la discusión se pone más o menos en esos términos es un tanto cristalina podríamos decir. Entonces yo opté, quise traer hoy para conversar con ustedes más bien las derivas, los modos en que se enhebra el discurso del mérito a través de otras lógicas que tienen una muy buena aceptación, que tienen buena prensa, que suelen ser términos queridos en el espacio educacional y que están presentes que parecen mostrarse de manera más inocua pero que en cuanto uno los rasca un poco, en cuanto uno se pone a mirar un poco ni siquiera en profundidad con un poco más de detalle lo que proponen aparece allí rápidamente la lógica de la meritocracia muy presente. Estos dos discursos educacionales que están enhebrándose en el cotidiano escolar serían por un lado el emprendedorismo y por otro lado el énfasis creciente significativo que está teniendo el pensar la educación en términos de los aprendizajes en restringir en reducir la educación a los aprendizajes. Por un lado para mostrar esto quisiera recordar con ustedes que el emprendedorismo representa una forma de entender las relaciones sociales y la construcción de vínculos en una sociedad que debilita los lazos solidarios y promueve la construcción de un yo y el tú puedes tú puedes que no tiene en cuenta al otro esta visión fomenta en el entorno escolar una lógica meritocrática que premia el individualismo el logro individual y el desarrollo de habilidades personales y busca crear sujetos flexibles capaces de generar su plano y su propio empleo y tener éxito en contextos inciertos. El emprendedorismo no les estoy diciendo nada que no conozcan sino más bien estoy trayéndolo a la mesa para el argumento que quiero presentar el emprendedorismo se entiende de dos maneras que están interconectadas por un lado como una estrategia para que la escuela produzca sujetos flexibles orientados a la meritocracia y capaces de generar su propio empleo y por otro lado como un reflejo de un presunto yo creo que habría que ponerlo un poco entre signos de pregunta un presunto debilitamiento del papel del Estado en la garantía de los derechos al trabajo y a la educación. Estas formas de hacer y de ser no se limitan únicamente al ámbito empresarial o profesional sino que también buscan ser promovidas como parte de un cambio cultural más amplio una lógica de funcionamiento social más amplio y sostenido además en el tiempo en ellos se enfatiza la importancia de que la escuela promueva competencias como la flexibilidad sé que parece que esto es muy reiterativa pero la verdad que la flexibilidad suele ser como de los términos que más se ponen como la emotiva junto con él también la comunicación la creatividad el aprendizaje constante el trabajo en equipo el pensamiento crítico entendido de determinadas maneras con el fin de adaptarse rápidamente a las transformaciones del entorno por otro lado yo les decía también como otro conjunto de concepciones educacionales que han ido variando la agenda educacional que han ido traccionando o tensionando la agenda educacional en el mundo diría no es una característica esta solo de la Argentina es la tendencia a darle gran centralidad al aprendizaje es más al autoaprendizaje al reaprendizaje diríamos incluso que se va tendiendo a reducir la educación al aprendizaje eso en nuestro país ha estado facilitado en el pasado reciente por algunas políticas gubernamentales pero además más allá de las tendencias cambiantes de las políticas educativas argentinas de las últimas décadas el mercado bombardea permanentemente con ofertas empresariales de aprendizajes autoadministrados para dominar el propio futuro incentivado por una prédica de las neurociencias y una convicción de que el aprendizaje ya no la educación sino el aprendizaje la autoadministración aprendiente y el control sobre el rendimiento futuro se concentran en el entrenamiento del cerebro en ese sentido el pedagogo británico Gert Viesta cuestiona fuertemente una idea del learn direct destinado a producir una sociedad aprendiente como se publicita una comprensión de la educación en términos de la satisfacción de necesidades predefinidas por quien aprende lo que supondría y quiero acentuar mucho esto porque es una contradicción significativa en este discurso que quien aprende sabe lo que debería aprender esto es un traslape completo de lo que se supone que producen los sistemas educacionales esta concepción establece a estudiantes y sus familias como usuarios consumidores y los educadores y sus instituciones son vistos como proveedores para satisfacer necesidades en esa lógica se supone que las y los consumidores saben los aprendizajes que necesitan y que deben demandar a los proveedores lo que representa por un lado el trabajo educacional profesional y por otro que interfiere la deliberación democrática sobre los objetivos de la educación porque no olvidemos que el currículum en definitiva es eso una atención no armoniosa una puja de disputas desiguales y demás pero que de alguna manera sintetiza la deliberación pública acerca de qué debe ser enseñado si es una distribución empresarial la que habilita recorridos de arma tu propia aventura en función de desarrollar conocimientos y diseñarte el futuro esa deliberación pública y democrática con sus luces y sus sombras como Sergio nos estuvo mostrando un ratito antes perdería esa centralidad que tiene en los sistemas educacionales acompañando esto se ha fortalecido una perspectiva en la que la enseñanza puede ser fácilmente definida como apoyo o facilitación para el aprendizaje más que como algo que alguien que tiene para darle a los estudiantes que puede ser portador de un saber específico y que lo pone a disposición y acompaña además ese proceso de acceso al conocimiento aquí hay un reduccionismo del rol docente ya que el papel de los educadores ya lo sabemos no es el de técnicos sino que tienen que ser comprendido en términos de responsabilidades que propicia el despliegue de seres únicos en el mundo de seres singulares por esto quiero volver habiendo sido muy sucinta respecto de estas dos líneas que están muy presentes seguramente les han resultado muy familiares uno se topa cotidianamente con esta serie de propuestas pero quiero volver a algunos de los interrogantes que Adrián planteaba para dar inicio a esta mesa respecto a si son necesariamente contradictorios el mérito la solidaridad y la cooperación social cuánto colaboran las circunstancias en el talento y el esfuerzo sobre esto dijo bastante Sergio y cuál podría ser la alternativa a una competencia meritocrática diría que el mérito y el esfuerzo tienen sentido en términos de enfrentar lo conocido de abordar los obstáculos y producir logros y retroalimentarse con el mundo sigo creyendo en la potencia de la enseñanza del estudio como un recorrido compartido donde uno estudia por estudiar de ese espacio de trabajo con uno mismo con el entorno y con otros que es un recorrido compartido no individual de un tránsito meritorio por todo esto quiero plantear la necesidad de reposicionar o de insistir en un tema clásico si se quiere en relación a reposicionar la enseñanza la concreción como una manera digamos de buscar la concreción del derecho a la educación con la distribución de bienes y el mejoramiento de las condiciones materiales como una de las vías para alcanzar la igualdad de oportunidades asociada a la igualdad social tomando la experiencia argentina de lo que va del siglo XXI en los momentos en los que se entendió que la educación es un derecho de todos y que el Estado debe garantizar ese derecho y que la formación integral es una condición de ciudadanía entonces cuando se asumió o se buscó aún con sus dificultades que esto se plasmara se puso mucho más énfasis en la enseñanza en la búsqueda de enseñar a como diera lugar para producir condiciones de inclusión e igualdad se trata de una afirmación en acto de que todos podemos crecer desarrollarnos y aprender pero la cuestión central está en los métodos fuentes inventos intentos que se ensayen una y mil veces para que eso efectivamente se produzca sin detenerse frente a las dificultades un camino compartido por lo tanto en el que se alcanzan logros y méritos contrariamente en el marco de las contraofensivas neoliberales que ha habido en distintos puntos del planeta y la Argentina incluida el énfasis ha estado puesto en el aprendizaje que es localizado en su dimensión individual ligado a los méritos esfuerzos y reconversiones que el individuo realice hay allí una pérdida de potencia del trabajo pedagógico que debe ponerse en juego para que el aprendizaje tenga lugar y en esto hay una nueva acepción de la calidad educativa en el marco de esta avanzada conservadora que remite al concepto de formación resumida en términos de emprendizaje en esa lógica de emprendizaje se trata de formar seres capaces de competir en un mundo inmisericorde acostumbrarse a la incertidumbre y sobrevivir por los propios medios sin esperar que nadie sobre todo el estado resuelva problemas que son de cada quien se reconoce allí que los vínculos entre escolaridad empleo productividad y comercio están en crisis debido a que la escuela prepara a los estudiantes para un mundo que ya no existe y un mercado laboral en constante transformación debido al avance de las nuevas tecnologías y para abordar esta situación se considera en esas retóricas fundamental que la institución escolar enseñe habilidades y competencias más generalistas y centradas en la autonomía de los sujetos tales como la comunicación la resolución de problemas y la programación hay una instrumentalidad y una superficialidad que se evidencian en la relación que se propone con el mundo al cual ya no parece que se puede aspirar a transformar sino solo a adaptarse la motivación se ha asociado además con aprendizajes exitosos y se ha convertido en una retórica presente en las capacitaciones de emprendedorismo donde se diagnostica que uno de los grandes problemas de la escuela es la falta de motivación de los estudiantes también con un fuerte énfasis en que los sujetos se regulen a sí mismos toda la retórica emocional emotiva y demás en la que ahora no voy a entrar apunta a este énfasis a la adaptación en esta búsqueda de reposicionar la enseñanza en la que insisto tiene un lugar central en la transmisión retomando el concepto arentiano de la educación como transmisión comunicación y renovación del mundo la escuela debe ser ese espacio en el que la generación adulta proporciona espacio y tiempo para que la joven generación explore el mundo y se explore en relación con el mundo también debería escribirse en una dinámica en esa dinámica de explorarse en relación con el mundo abrir esa puerta poniendo a disposición relatos que contengan la posibilidad de apropiación y de recreación y no tanto el énfasis en la adaptación que puedan desarrollar un camino propio lo que será una trayectoria que posibilitará el ejercicio autónomo y crítico de la ciudadanía en términos presentes y futuros ofrecer relatos pero además permitir la vinculación autónoma con ellos una vinculación que incluso pueda ser más compleja que la versión que nosotros propusimos o pusimos a disposición en ese sentido optar por la alfabetización en un sentido amplio en un sentido de intervención de productividad más que la clásica prescripción es optar por una perspectiva que autonomiza en la pedagogía neoliberal que más o menos intenté reseñar muy rápidamente en el comienzo de esta intervención el rol de los docentes reduce paulatinamente sus funciones de enseñante a la vez que avanza en la adopción de un enfoque gerencialista como medio y fin de su docencia gestiona la clase gestiona el conocimiento gestiona el comportamiento y las emociones de los estudiantes con el argumento de que aprender es un proceso característicamente neurobiológico en estricto sentido de índole individual e intransferible de un sujeto a otro y aprender queda bajo la responsabilidad del estudiante por lo que la docente se desvinculan progresivamente del compromiso de que quien debe aprender aprenda las nuevas formas de la cultura del aprendizaje se conectan con formas de gubernamentalidad liberal cuando la lógica de los aprendizajes se hace dominante la escuela y la fábrica cognitiva como postindustrial comparten los mismos principios de funcionamiento la escuela misma funciona como una empresa y la empresa como una escuela es este el sujeto es visto como aprendiz y se aproxima al sujeto aprendedor y autoproducido y ya no hay esa separación clásica productiva entendible entre educación y trabajo que fue constitutiva de la definición misma de la escuela desde su invención en la Grecia clásica la tarea de la escuela por el contrario es convertir a alumnos en estudiantes es decir fomentar y enseñar una disposición estudiosa en relación al mundo y allí hay méritos esfuerzos y hay logros que se traman en un diálogo colectivo con otros y con un mundo y como argumenta Garbi está de nuevo es necesario dejar de preguntarnos qué escuela necesita una sociedad que está abocada cada vez más al consumo al individualismo y a la inmediatez para empezar a preguntarnos si la escuela no debe ser un espacio donde comprender lo que sucede fuera y generar posibilidades para ser otros y pensar sociedades otras la escuela tradicionalmente fue a contrapelo con sus luces y sus sombras con todo lo que se ha producido en torno de sus características de reproducción de legitimación de un orden social injusto que también lo ha producido pero junto con ello debemos decir todo lo que ha y no ha posibilizado hacer circular la autonomía de sujetos inesperados de sujetos que no habían sido priorizados ni en las sociedades en las que vivían ni en las instituciones incluso las educativas que los albergaron por lo tanto volver a pensar en este contexto de pedagogías emprendedoras y meritocráticas ese posicionarse a contrapelo que las instituciones educacionales la escuela la universidad pueden y necesitan y requieren llevar adelante que son esas instituciones las que hacen que los que estamos hoy acá hayamos llegado hasta aquí que efectivamente podamos haber desarrollado este pensamiento que hoy nos hace dialogar con cómo democratizar en mayor medida las instituciones en las que trabajamos la imaginación por otro lado no es una facultad individual espontánea y vacía sino un modo de elaborar nuestra relación con los límites de lo que vemos sabemos recordamos y proyectamos acerca del mundo en que vivimos hay que entrenar la imaginación para preparar el conocimiento y reorganizar los deseos y eso se hace con el estudio con la posibilidad de disponerse a entrar en diálogo con saberes desconocidos y que uno no conoce previamente no es un camino que sabe hacia dónde va a llegar sino que más bien se va abriendo desde el desconocimiento y es interesante esta idea de preparación en relación al mérito de prepararse para conocer y para desear para construirnos como seres singulares necesitamos de esa relación con otras y otros pero también con ese otro que configura nuestro mundo es decir con aquello tangible e intangible como el conocimiento el saber las disciplinas el territorio la institucionalidad la cultura lo político para dar algunos ejemplos de lo que compone nuestra experiencia de vida y con estos aspectos podríamos vincular una manera más productiva y más democratizadora menos limitativa menos selectiva de el mérito el objetivo no es tanto hacer un diagnóstico de un estado de la cuestión sino más bien ejercitar el pensamiento de otras educaciones posibles con el fin de redefinir los márgenes de la potencia de la educación una reflexión sobre las prácticas que ilumine la excepcionalidad de este tiempo y que ante la actual controversia en relación con la necesaria renovación de la escuela o de las instituciones educativas en general debata acerca del proceso de innovación y su sometimiento y la presión neoliberal a la innovación constante como forma de sometimiento y a esa lógica neoliberal del esfuerzo del rendimiento y de la productividad que subyace en la lógica meritocrática no es posible diría reducir la escuela a un simple servicio por muy público que sea destinado a distribuir por muy equitativamente que sea conocimientos y en esto lo estoy retomando a Philippe Merier porque la escuela no es no puede ser una máquina de enseñar a aprender no se puede reducir a una lógica de servicio público se basa en algo distinto de la simple eficacia de sus funciones sociales nos remite a valores y a principios por lo que la calidad de una formación no puede medirse solamente según la satisfacción de los estudiantes sus padres o docentes no podemos juzgar la calidad según la satisfacción de sus usuarios sino que me resulta más productivo vincular el mérito con el estudio lo problemático que anida en todo saber en todas formas de conocimiento o práctica es lo que tiene que ser en lo que ese conocimiento tiene de inacabado lo que tiene de potencia de transformación de conflictivo porque todo saber implica relaciones de poder conflicto miradas hegemónicas y respuestas contrahegemónicas para asumir esa conflictividad en toda su complejidad como hemos visto necesitamos desarrollar un sentido práctico y teórico de la implicación y del compromiso en los mundos que compartimos una revalorización de lo común entendido como posibilidad de un futuro decidido en una deliberación colectiva es decir volver o correr aquel énfasis sobre lo individual eso significa hacer de la educación una invitación y una acogida un descubrimiento y una posibilidad de transformación toda educación juega con los límites los pone bajo el peligro de imponerlos y los expone a su cuestionamiento podríamos decir así que la educación es un arte de los límites y que una educación crítica es aquella que sabe compartir la pregunta sobre qué límites asumimos y compartimos y cuáles nos han sido impuestos como formas de dominación por ejemplo el énfasis en ser emprendedores o en reducirnos o limitarnos al auto aprendizaje para todo esto es necesaria la transmisión ofrecer la experiencia de las generaciones adultas como bitácora para revisarlas para ver sus límites y producir las condiciones para pensar colectivamente en qué mundo queremos ser educados bueno nada más muchas gracias miriam muchas gracias fue más que claro me gustó lo de emprendizaje pero voy a arrumar esa esta bonita bueno ahí dejamos abierto si alguno quiere hacer alguna pregunta puede ser por escrito o oral levanta la mano y le damos la palabra yo como para romper el hielo digo dos cosas que me resultaron interesantes también uniendo un poco la conversación que tuvimos ayer con Emilio y con Inés cuando uno mira el comportamiento de las élites en sociedades desiguales hay una tendencia a la distinción entonces hay como una una tendencia a tratar de establecer una diferencia yo diría no solo establecer sino asegurar una diferencia un mecanismo de diferenciación con lo cual a uno le da para pensar cierta dificultad o por lo menos cómo llevar adelante en una sociedad como la argentina esto que planteaba Sergio si la igualdad de posibilidades o de oportunidades existiera esto lo agrego yo o lo inferí yo de lo que vos decías sería deseable la competencia o el único camino sería la competencia no hay otro camino que no sea la competencia meritocrática ahí creo que se se plantea un tema que por supuesto está totalmente como plantearon ambos ligado también con las condiciones en las que se produce las condiciones de la sociedad argentina el modo en que está distribuida la riqueza las oportunidades etcétera etcétera pero me queda eso cómo es posible o si es posible en todo caso otro modo de vinculación que no sea por vía de la competencia aun cuando en el ideal tuviéramos una paridad en el punto de partida o la mayor paridad posible en el punto de partida de las personas porque además el mérito si uno lo ve por el lado de la pluralidad o la diversidad que cada uno trae todos tienen algún mérito para aportar en ese colectivo no era una pregunta más una reflexión pero para romper el hielo y que acá los compañeros y las compañeras se animen a alguna pregunta se anima alguien bueno hago una yo para que por lo menos vuelvo con lo anterior a ver Ana Clara Burgos levantó la mano Ana Clara ahí te voy a dar la palabra ya podés activar el audio hola buenas ¿qué tal? bueno no sé si tengo quizás una pregunta así tan formulada como pregunta les cuento soy estudiante de la Universidad de La Plata y formo parte de un grupo de estudios que se llama grupo de estudios sobre desigualdades socioeducativas y bueno actualmente nos encontramos como en un proceso de bueno escribir algunas cosas en relación a la investigación que estuvimos haciendo es una investigación sobre la transición entre el nivel secundario y el nivel superior en dos localidades en La Plata y en Tandil y bueno actualmente lo que yo me encuentro estudiando específicamente es sobre esta concepción meritocrática que todavía sigue muy presente ¿no? y que por ahí nada me pareció re interesante todo lo que dijeron y pensaba Sergio en lo que vos decías acerca de por ejemplo cómo se fue eliminando el ingreso irrestricto acá en la UNLP eso fue como muy visible porque la carrera de medicina bueno es una carrera que quizás nada siempre o está muy ligada a esa formación al criterio del mérito ¿no? como tenés que ser un buen profesional conozco mucha gente que la estudia y que realmente es un discurso muy presente en los docentes como tenés que ser un buen profesional porque la vida de la gente está en tus manos como más o menos así o sea si no si no aprendés no podés o sea como realmente como se le da ese peso totalmente entonces creo que es una universidad donde eso está muy muy presente porque fue bastante reciente la eliminación del examen de ingreso y bueno como que pasa mucho a veces en la universidad por ahí siento que se elimina esa restricción del ingreso o ya no hay más un examen pero que después por ejemplo sí pasa que el primer año o algunas materias específicamente funcionan como filtro entonces ahí nada como al final del día es como se siguen buscando ciertos mecanismos ¿no? como esos filtros me parece la palabra más en criollo digamos que lo explica y bueno nada algo que notaba por ahí en la investigación era que también es una es una concepción que incluso los estudiantes tenemos muy muy arraigada ¿no? porque nada esta diferencia entre mérito meritocracia o sea mérito nada esforzarnos nos esforzamos todos y eso también tiene un valor pero sin embargo bueno todo lo que ustedes decían ¿no? como las redes por ahí de contención o de solidaridad o como querramos llamarlas entran mucho en juego a veces y quizás no no las tenemos tan en cuenta o sea como a la hora de explicar por qué nos va bien o no es como nada estudié me esforcé invertí tiempo ¿no? como esa idea de inversión también realigado a lo que decías Miguel como esta idea más emprendedora de invierto invierto mi tiempo invierto mi esfuerzo mis ganas y esa es la primera explicación y no no por ejemplo bueno esto es algo de lo que no estamos investigando no por ejemplo toma primacía como el decir no sé me junté a estudiar me hice un grupo de amigos o en muchas universidades por ejemplo existen tutorías ¿no? de estudiantes más avanzadas o también de docentes como todas estas estrategias están y sin embargo no cobran quizás tanta relevancia a la hora de explicar sin embargo existen y nada a mi parecer digamos son son como condiciones de posibilidad incluso para que después ese mérito pueda efectivamente tener lugar y permitir en cierto sentido ciertos resultados entonces nada no sé quería preguntar por ahí eso ustedes sobre esto qué piensan les parece importante como poder visibilizar quizás esas estrategias mecanismos un poco más colectivos de qué manera piensan que se pueda hacer no sé como capaz una opinión o algún comentario más en ese sentido si les parece le damos la palabra a Silvina Chali para que también la pregunte y luego ustedes avanzan con las respuestas Silvina bueno hola buenas tardes este bueno esta pregunta se la quiero hacer a Miriam para ver qué hipótesis manejas con respecto a que bueno este año se cumplen los 17 años de la obligatoriedad de la secundaria prescripta en la ley nacional 26.206 tuvimos nueve años ¿no? del gobierno de Cristina en donde además de la ley salieron un grupo de resoluciones del Consejo Federal en cuanto a la ampliación de derechos de los estudiantes a cuanto a la garantía del ingreso de la permanencia y del egreso con aprendizajes después viene el tema de los formatos del cambio de formatos de esta escuela secundaria que como muchas veces lo hemos hablado nació como una escuela meritocrática para preparar a las clases de la burguesía para que después entren a la a la universidad durante esos ocho años se trabajó mucho en el tema de la inclusión de la permanencia nos costó a los que trabajamos en nivel secundario nos costó mucho este poner en el foco de las escuelas y que las escuelas lo 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 tomen a esto ¿no es cierto? como una como un derecho como una como garantes de derecho como que los docentes y como los directores tenían tenían que ser garantes de derecho sin embargo después asume el gobierno de Macri surge primero la la este la declaración de Purmamarca que es la primera este la primera resolución digamos de consejo federal que se hace allí después sacan el consejo federal saca la resolución 330 donde habla de las capacidades de estas seis capacidades algo vos mencionaste en eso vos mencionaste de eso que yo digo lo esas seis capacidades y después decime si me equivoco lo relaciono con esto que vos decías del emprendizaje ¿no? y sin embargo pasaron pasan el gobierno de Macri asume este nuevo gobierno y nos sigue costando desanclar del discurso docente el tema de la meritocracia ¿no? el tema de esta escuela para unos pocos el tema de que esta escuela secundaria no es para todos no es para estas poblaciones heterogéneas que empezaron a entrar a la secundaria entonces para mí es un problema digo no 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 tengo todavía del todo una hipótesis y bueno y te quería preguntar a vos sobre qué hipótesis tenés sobre sobre esto ¿no? Bueno ahí están las preguntas no sé cómo quieren quién quiere empezar pero lo importante es que alguien empiece Miriam dale a ver si ahí te dejan sí ahí estamos bueno voy de alguna manera a conectar tanto las preguntas de Ana Clara como de Silvina y tu comentario inicial Adrián a ver yo creo que hay efectivamente un punto muy significativo en esa transición entre la finalización del tramo de la escolaridad secundaria y el ingreso a la universidad seguramente Sergio tiene más cosas para decir sobre ese tramo problemático efectivamente suele ser un lugar que hay que indagar mucho para sostener ese tránsito entre instituciones que tienen lógicas muy distintas donde los aprendizajes de su arevivencia efectivamente si no están disponibles en una familia porque se vienen de una experiencia universitaria son bastante más complejas pero además porque hay algo todavía que terminar de trabajar en la cultura institucional de las instituciones que me aparece tanto en la intervención de Ana Clara como de Silvina que es que la escuela secundaria que no era para todos en las que estaba convalidado que por lógica meritocrática algunos iban a quedar afuera y estaba bien eso era parte del modo en que la escuela llevaba adelante su eficacia quienes transitaban la escuela quienes transitábamos la escuela éramos de alguna manera los sobrevivientes de ese proceso pero además teníamos una significativa convicción de que en algún punto esa cultura que circulaba allí era la nuestra esa escuela que se supuso universalista que incluía la cultura universal y de hecho ese currículum humanista generalista que no era específico en algo sino de formación generalista se presentaba así como universal como el lugar de todos los saberes con la historia de la educación hemos aprendido que en realidad la historia de la escuela es la historia de los sectores medios no tanto no solo porque hayan sido hayamos sido quienes más provecho sacamos de la escolaridad sino sobre todo porque lograron que la escuela tomara como propios convirtiera en sinónimo de escuela y los transmitiera como universales al conjunto de valores de ver la vida de ver el mundo propios de esos sectores sociales entonces esto no se termina de resolver con la obligatoriedad de la escuela secundaria y todo lo que se ha hecho para que ello vaya plasmando sin que la universalidad sea todavía algo logrado todo aquel aquello que Silvina estuvo reseñando en los modos en los que la política educativa fue plasmando intervenciones para acompañar esa universalidad entonces hay todavía mucho para trabajar en la cultura institucional que transforme efectivamente y que no haga aparecer en lugares nuevos novedosos y demás las formas de selectividad que estaban antes donde el examen de ingreso deja de estar pero resulta que se traslada a los modos de sobrevivencia no asistidos no acompañados no explicitados en distintos lugares Ana Clara daba algún ejemplo hoy Sergio hablaba de la experiencia de los colegios universitarios que nacieron como una matriz selectiva y que algunos la dejaron atrás y otros no vamos a hablar de la misma institución la Universidad de La Plata decidió en la década del 80 eliminar el ingreso restricto y haber sostenido esa decisión durante 40 años hace que hoy esas escuelas sean las más prestigiosas y además lugares donde efectivamente hay una población muy mezclada ¿alcanzó con la eliminación del ingreso? no por supuesto que no hubo que meterse adentro de esas instituciones y retrabajar su concepción del alumno las múltiples maneras de acompañarlo salir a escribir a los barrios algo de esto que decía Sergio respecto bueno si diéramos efectivamente lugar a la meritocracia tendríamos que ir a buscar a los mejores en los lugares más diversos bueno y efectivamente hubo una preocupación por desandar lógicas institucionales de esas instituciones e ir produciendo otras porque aquella escolaridad en sí misma tenía características que por sí mismas hacían obstáculo de hecho pensando en algo que decía Silvina cuando se empieza a discutir la nueva ley que incluye la obligatoriedad de secundaria los docentes de secundaria hacer que lo hicimos etnografía en los salones en la sala de profesores era tremebundo había un consenso muy extendido de que no eso que la escolaridad secundaria fuera para todos no por favor la escolaridad que era para todos era la primaria y eso que el Estado haya decidido poner el listón más alto generar las obligaciones para obligaciones sobre todo para sí mismo que tenía que generar las condiciones para la obligatoriedad posibilitó que esa discusión en definitiva fuera quedando atrás y efectivamente en pocos años la obligatoriedad de la escuela secundaria está siendo bastante más aceptado aun cuando Silvina pone una preocupación respecto a que todavía eso se discute y yo creo que ahí hay algo que anida más en la cultura ya no institucional en nuestra característica social que planteó Adrián en el comentario inicial que es la búsqueda el énfasis la preocupación la pervivencia de la distinción donde efectivamente nuestras sociedades en las que por supuesto no solo transmite el sistema educativo sino las lógicas empresariales algo de eso yo intenté presentar los medios de comunicación el mercado y demás ponen en un lugar de mucha relevancia la distinción y que incluso las familias entran muy frecuentemente en esa lógica de la escuela todas son una porquería pero la que va a mi hijo no porque resulta que le enseñan inglés y programación desde los tres meses de edad ese énfasis en la distinción forma parte de los modos en los que vivimos competimos y producimos esos sentidos en la sociedad y creo que eso hay que salir a discutirlo fuertemente mi presentación intentó traer algunos argumentos de estar alertas y discutir la lógica emprendedora y la lógica que hace énfasis en el aprendizaje y que deja en un segundo plano la responsabilidad colectiva por la enseñanza que creo que es eso salir a discutir eso todo el mundo dice que el sistema educativo más exitoso es Finlandia estaríamos dispuestos a adoptar un sistema así donde toda la educación toda absolutamente toda es pública están dispuestos a eso están dispuestos a la no distinción y ahí el consenso seguramente tendría muchos cuestionamientos y vuelvo sobre mis pasos y retomo lo que decía Ana Clara esa transición entre la finalización de la escolaridad secundaria y el inicio de los estudios superiores sin lugar a dudas hay que trabajar en el sostén de ese tránsito de ese y de los primeros años de la educación superior que se ha hecho mucho se ha hecho efectivamente mucho en estos años para que efectivamente ese tránsito pueda ser exitoso y claro está tomo tus palabras respecto a hacer ese trabajo de sostén en red en redes multiinstitucionales en soportes distintos que vuelve a poner la cuestión del éxito de la esa trayectoria formativa en sede colectiva y no en el mérito individual bueno perdón por la extensión pero quería de alguna manera conectar las distintas cosas perfecto gracias Miriam por el detalle Sergio querías agregar algo dale ahí ahí está bueno nada muchas gracias bueno sobre todo Ana Clara por el comentario la pregunta Miriam me encantó tu exposición también no a ver yo creo que lo que planteó Ana Clara respecto del caso de la Universidad de la Plata ilustra muy bien algo que quise plantear que es el tema de que la meritocracia está entre nosotros y que en todo caso tenemos que pensar hacia dónde vamos y qué cambios se van generando yo cuando estudiaba en la UBA para mí era obvio que vivíamos en un sistema universitario de inglés irrestricto pero después uno se empieza a enterar de casos como el de medicina de la Plata que quedaban afuera a la gran mayoría entonces hay excepciones se empezaron a dar ciertos debates me empecé a meter más en estos temas y hasta que en 2015 se transforma la ley y hay un cambio efectivo o sea ya no hay examen eliminatorio en la carrera de medicina de la Plata es un cambio efectivo que llega en 2015 entonces Ana Clara decía bueno pero ahora hay otras materias que actúan como filtro bueno ahí vemos cómo se trata de un proceso en el que siempre siempre quedan cosas por hacer o siempre se pueden hacer más cosas Miriam decía se hizo muchísimo yo creo que se hizo muchísimo pero también falta muchísimo que se puede hacer mucho más y en términos de políticas de inclusión acá es clave la permanencia es cierto que hay un momento clave que es el de la transición de la secundaria a la universidad sobre todo porque ahí quedan afuera muchísimas pero después también digamos se requieren políticas activas me parece de parte de las instituciones para pensar la permanencia y ahí yo creo que también ahí tenemos distinción porque no es lo mismo las universidades tal vez más prestigiosas más tradicionales como bueno en realidad no conozco tanto la universidad de la plata no quiero hablar sin conocer pero por lo menos en la universidad de Buenos Aires yo creo que se hace mucho menos por la por la por la inclusión por la permanencia que en otras universidades más chicas o de reciente creación en las que también trabajé y conocí por ejemplo las universidades del conurbano de reciente creación me parece que hay muchísimo por hacer que es clave la transición del secundario a la universidad pero también políticas activas para la permanencia en todos los momentos del tránsito por los estudios superiores y que indefectiblemente cuando se cuando se hace una política que incluye más que democratiza que que abre como fue el 2015 y finalmente el ingreso irrestricto modificando la ley de educación superior que siempre va a seguir habiendo mecanismos selectivos capaz podríamos pensar mecanismos selectivos formales y también informales y ahí es donde también surgen las estrategias de supervivencia digamos por parte de los estudiantes los apoyos mutuos y de energía también son temas que han sido trabajados bueno no creo que eso no quiero extenderme más sí ahí estoy bueno muchas gracias estamos en tiempo cumplido así que bueno les agradezco a ambos Miriam Sergio gracias también a todos los que nos acompañaron y los esperamos mañana con más discusiones de este tipo gracias a todos estamos en contacto muchas gracias que sigan bien muy bien vales gracias